Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí transmitiendo en Facebook Live y quería comentaros un poquito nuestra reflexión sobre en qué andamos metidos ahora desde el punto de vista de la formación online. Como muchos nos conocéis, yo soy Lorenzo Barnó, a mitad de Estepin y Barnó, y junto a Agnieszka Estepin en el 2009 montamos el blog de arquitectura Estepin y Barnó, y hasta hoy hemos seguido con este blog cada vez haciéndolo un poquito más grande y a la vez muy metidos en el tema de la formación. Es algo que nos ilusiona mucho, que nos interesa muchísimo y que, bueno, en mi caso además, es algo que desde que entré en aparejadores, antes de arquitectura, yo estaba dando particulares desde el primer verano. Es algo que es muy nuestro, muy interno, de que queremos compartir las cosas. Entonces, cuando montamos el blog, lógicamente no teníamos ninguna pretensión, pero rápidamente, en el 2011 o así, ya empezamos a hacer los primeros cursos de identidad digital. El primero creo que fue offline, pero prácticamente a la vez salimos en online. Entonces, más o menos, íbamos haciendo como dos cursos cada año. Entonces, este tema de la formación online, pues lógicamente lo tenemos como bastante, no, voy a decir, bastante trillado, pero no sería trillado, sería como bastante trabajado. Trabajado en el sentido de que hemos ido evolucionando, hemos ido viendo pros y contras, y todo esto mucho antes desde que llegase esta eclosión, ahora de estos últimos meses, con el tema de la formación online. Entonces, de alguna forma, tenemos un cierto recorrido y vemos lo que nos puede interesar más y lo que nos puede interesar menos. Entonces, ¿por qué empezamos con el tema de la identidad digital? Pues de alguna forma, porque es lo que primero aprendimos. Más allá de la propia arquitectura, que es de lo que va el blog o del día a día de los arquitectos, en su día aprendimos muchísimo de comunicación online y de marketing. Como tampoco queríamos enfocarlo mucho en el tema de redes sociales y tampoco el tema del marketing como tal, no es lo que nosotros estábamos aplicando demasiado, o sí que lo aplicábamos, pero muy filtrado, por lo que nosotros entendíamos que era una buena forma de hacerlo, bueno, pues cogimos como este paraguas de la identidad digital que de alguna forma nos ha ido como encajando en muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos de que lo que aprendíamos lo transmitíamos. Y esto ha sido muy rico, muy rico porque en los cursos provocamos siempre mucha interacción. Es decir, desde la propia carrera, incluso mucho antes, nos rechinaba muchísimo la figura del profesor, del arquitecto o lo que fuese, que se pone ahí, se entra a la cátedra y está todo el día soltando la chapa y la chapa, incluso detrás de un atril, ahí como medio escondido. Pero esa figura que la hemos visto en muchos profesores, era como lo último que queríamos hacer, ¿no? Y de manera a veces muy intuitiva, pues nosotros hemos ido transitando otro tipo de forma de enseñar. Una forma de enseñar en la cual nosotros no somos los protagonistas para nada. El protagonista siempre ha sido el alumno y la alumna. Y nosotros lo que nos hemos intentado más es enfocalizar en de lo que sabemos, cómo lo podemos mostrar al mundo para facilitar el proceso del alumno. No es fácil, no es fácil porque muchas veces es mucho más sencillo. Es decir, estas son las reglas, esto es lo que a mí me ha servido, esto es lo que yo te cuento y por aquí es el camino. Es que además es muy fácil, pero es que yo no me lo creo, nosotros no nos lo creemos. Entonces, como tal, no íbamos a ser consecuentes si seguíamos nosotros intentando enseñar en esa línea. Y creo que desde el principio los cursos han funcionado muy bien precisamente por eso. Al principio teníamos poquitos alumnos, 20 alumnos en algún curso, 30 en el que más, bueno, y así fueron pasando los años y combinábamos lo online con lo offline. En ese momento no teníamos la idea de una escuela online de arquitectura, que es un poquito lo que va a la reflexión de hoy, ¿no? Si tiene sentido para nosotros intentar pensar en una escuela online de arquitectura para Steppi y Barno o simplemente es un, no sé, como llamarle, un conglomerado de cursos o un... Bueno, ahora mismo es eso, ahora mismo son varios cursos que tampoco tienen una estructura y no hay una escuela, ¿no? Pero lo que queremos es como seguir transitando, porque después de la identidad digital lo que nosotros aprendimos muchísimo fue de productividad. Y bueno, siempre tenemos tendencia a llevarlo a nuestro ámbito de los arquitectos y arquitectas. Entonces, bueno, pues fue cuando empezamos a hacer formaciones tanto offline como online de todo lo que tiene que ver con eficiencia personal. Aparte que nosotros sabemos mucho de eficiencia personal, además desde GTD. GTD es como un sistema concreto de eficiencia personal. Un sistema complejo, muy potente y que no es fácil de llegar y mucho menos implementar al 100%. Bueno, nosotros lo hemos trabajado desde hace también como 5 o 6 años y lo que sabemos, que ya es mucho, ahora lo compartimos con nuestros alumnos. Entonces, estas ganas que es como... que son ganas reales, que te salen desde dentro de compartir, pero luego desde un punto de vista lógico, también sabemos racionalmente, cuando tú aprendes algo y lo aprendes porque luego además lo vas a tener que enseñar, lo aprendes mucho mejor y encima, como es nuestro caso, todo lo que enseñamos lo experimentamos en primera persona, tanto de identidad digital como de productividad, como de teletrabajo, como ahora en un curso que vamos a sacar de ventas, los cursos que ya estamos preparando de redes sociales, webs... Bueno, todo esto es como muy nuestro. Y también a la vez nosotros nos hemos seguido formando todos los días. ¿Por qué hago este movimiento? Porque yo todos los días reservo por lo menos una hora de formación de estos temas. Y todos los días desde hace igual 7 o 8 años también, o más, casi desde que empecé con el blog. Entonces, esta conciencia de ir todos los días aprendiendo algo nuevo, porque lo que ahora podemos explicar de Instagram, tiene sentido hoy, pero hace 3 años no tenía ningún sentido. Y antes estaba Google Plus y también murió Google Plus, hemos visto nacer y morir redes sociales en todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que estemos hablando hoy de Instagram o de los directos de Instagram, o lo que pueda estar haciendo yo ahora, que me he conectado vía Zoom, estoy haciendo este directo en Facebook, que luego además lo convertiremos en un archivo, que lo descargaremos y lo subiremos a YouTube. Y desde YouTube luego además con el audio de ese archivo lo montaremos para un podcast, y todo eso terminará siendo además un artículo en Stepinibar. Dices, ¿y qué me estás contando? Pero si esto es un directo sin más en Facebook, ¿no? Es un directo en Facebook y también es todo esto. Es como si dijéramos que una estrategia multicanal, que lo que nosotros queremos transmitir, lo vamos a transmitir por audio, lo vamos a transmitir por vídeo, por vídeo en diferentes redes sociales, por vídeo en YouTube, que además se van a convertir en un blog, en un post del blog. ¿Por qué? Porque al final, si estamos en las redes sociales, estamos vendidos en las redes sociales. Si esto al final, ¡pum! Acaba estando en nuestro blog, la reflexión, eso va a estar ahí para siempre. De cara a los buscadores, de cara a todo, tiene muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, incluso un vídeo tan sencillito como este, pues tiene una cierta complejidad detrás. Y todo esto es lo que nos interesa bastante, en realidad. Y por eso en nuestra escuela online queremos que sea una cosa fuerte, una cosa en la que nosotros lo que vamos aprendiendo de todo esto lo podamos transmitir con claridad en cursos concretos, que de momento, son todos de Stephen y Barno, pero que en breve, seguramente ya en julio, vamos a tener dos cursos de amigos y compañeros, arquitectos y arquitectas muy buenos, que queremos que ya vayan introduciéndose en nuestra escuela online. Con el objetivo de, en medio plazo, medio año o un año, pues bueno, que haya muchos cursos nuestros y también muchos cursos de otros profesores, o muchos o algunos cursos de otros profesores y profesoras. En principio, no vamos a lo neurálgico de la arquitectura, vamos a esta cosa como más en la perifería. Damos por hecho que la formación en las escuelas de arquitectura es buenísima, en general, y que precisamente toda esta parte más, que luego hace mucha falta en el día a día, pero que no da tiempo a darlo a nuestras escuelas, o las escuelas por lo que sea, no están preparadas para ello, pero, pues bueno, como completar esas carencias con nuestra propia escuela y que mucha gente que termine arquitectura o gente que ya estáis fuera, pues digáis, ahí va, ¿qué están tramando este penibar nuestra vez? ¿Qué curso nuevo han hecho? Ah, mira, sobre no sé qué, ah, mira. Y siempre, pues, que sean cosas como curiosas y estar en esa perifería de la que hablamos, ¿no? Que incluso los propios debates que estamos haciendo, que muchos estáis siguiendo, ¿no? Todos los jueves, que hacen por otro jueves, no, cada dos jueves, generalmente, que vamos haciendo desde arquitectura a infancia. El otro día hicimos uno de blogs de arquitectura, el de ayer era, el antes de ayer del futuro de la arquitectura, el de ayer también reflexionando sobre arquitectura y danza, o dices, ¿y arquitectura y danza? Y eso, bueno, pues está guay, porque igual en la escuela de arquitectura es muy difícil que un profesor, o bueno, ¿dónde encajas arquitectura y danza, no? Pues bueno, pues ya de momento sueltas ahí un debate online. Que además tuvo mucha mejor acogida a la que esperábamos, estuvo mucha gente viéndolo, bueno, pues en un momento dado, igual se puede convertir en un curso. ¿Un curso dónde va a estar ese curso? Bueno, puede estar en muchos sitios, pero donde nos gustaría que estuviese es en nuestra propia escuela. Se ve un poquito la idea, ¿no? Entonces, todo esto creo que además tiene mucho sentido porque nosotros somos arquitectos y seguimos amando la arquitectura y nos sigue interesando muchísimo el día a día a los arquitectos. Es decir, nosotros nunca vamos a saber tanto de productividad como una persona que solo se dedica al tema de productividad y eficiencia personal. Eso es imposible, ¿por qué? Porque además de productividad, además tenemos muchos más intereses y además no dejamos de perder el hilo de la arquitectura. Entonces, es decir, vale, con todo esto vamos a aprender lo máximo que nosotros podemos de productividad y ese máximo ya será suficiente como para transmitirlo a la gente que quiera aprender con nosotros. Este es un poco la jugada con la que nosotros solemos estar más conectados, ¿no? Porque al final esto se trata de estar haciendo algo que tú realmente te lo creas mucho. Es decir, esta cosa de Simon Simon, del qué, el por qué y el para qué. Los qués, estoy aquí en este directo, mañana puedo escribir un artículo, mañana podemos lanzar un curso, son qués, pero el cómo, cómo estamos, con qué actitud, esta actitud de vamos a hacer que los alumnos participen, vamos a ver que lo que somos nosotros, a quién es que hay hoy, nuestros colaboradores, se note lo máximo posible, vamos a expresarnos, vamos a dejarnos ver. En este cómo, bueno, nosotros creemos que tenemos mucho que aportar, ¿no? Y luego tenemos muy claro ese para qué, ese para qué de completar esa formación o esos intereses de muchos arquitectos y arquitectas para que os vaya mejor, en el fondo, para que la vida sea un poquito más sencilla, tanto desde el punto de vista de la visibilidad, que te puede dar una buena identidad digital y, en consecuencia, tener mejores opciones laborales o, con todo lo que nosotros enseñamos de eficiencia personal, que tu día a día sea más tranquilo, más calmado, que puedas hacer un poquito más, con un poquito menos de tiempo, todo esto es nuestro para qué. Luego iremos viendo con qué qué es lo vamos haciendo, ¿no? Se entiende esto también, porque es bastante importante de cara a por qué hacemos nosotros las cosas, porque si no, igual, todo esto tampoco tiene tanto sentido. Y al final es mucho esfuerzo y hay que estar muy motivado para realmente decir, vale, que queremos ir ahí. Y la escuela online, de alguna forma, es lo que nos va a facilitar todavía más. No vamos a dejar de hacer el blog, el podcast, canal de YouTube, ¿por qué no? Porque precisamente creemos mucho en que hay que estar ahí. Pero también hay que estar como muy centrados en lo que nosotros llamamos como un término medio entre la perfección y salir en modo beta. Es decir, está muy bien. En los arquitectos tenemos como una tendencia a la excelencia, que todo sea como perfecto, que todo esté, bah, niquelado. Vale, sí, y no está mal de partida, pero si te pasas mucho ahí, luego cuesta, cuesta arrancar las cosas y ha entrado muchos miedos y muchas inseguridades. Y si estás siempre lanzando movidas y vengas siempre en pase beta y cualquier cosa que se te ocurra, la vomitas y la tiras a la red, todo es muy barato y muy rápido, bla, 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 Se emite mucho ruido. Y tampoco funciona bien, porque hace falta un periodo también como de maduración y un periodo de formación, ¿no? Estemos donde estemos, aunque sea mínimo, hace falta formarse, ¿no? Entonces, buscar este término medio entre ni estar aquí, ni estar aquí, quizás más hacia aquí que hacia aquí, pero, bueno, para nosotros es importante buscarlo en primera persona y también transmitirlo, enseñarlo en estos cursos para que los alumnos, pues, de alguna forma, pues puedan disfrutar de eso. Y nosotros, en el fondo, lo que apostamos es por una educación expandida que anunar también. De hecho, estamos colaborando también con una escuela de arquitectura y animamos a todas las escuelas de arquitectura a eso, a expandir sus aulas y que ya la propia realidad, el propio día a día, el propio coronavirus, que nos ha traído muchas tragedias y muchas desgracias, pero también nos ha abierto los ojos a que el trabajo bien hecho es posible y tiene mucho interés, a que la formación online de repente tiene muchísimas más posibilidades de las que nos imaginábamos. Todo esto que ya está aquí, ya ha llegado para quedarse, pues bueno, muchas escuelas de arquitectura ya lo van a ir implementando. En otro día mismo estábamos dando una masterclass, o digamos, llamarle un seminario en un máster de diseño, que seguramente si no hubiese llegado todo esto, pues ni si hubiesen planteado que nosotros vía online les podíamos dar ese taller, Bueno, pues el otro día en un pispás lo organizamos, lo hicimos y todos están contentos. Bueno, son cosas que ya han llegado, tenemos que estar todos como muy atentos y muy en nuestro eje para ir recogiendo lo que va viniendo e implementarlo y ser lo más útil es al mundo desde ahí, desde esta cosa en nuestro caso de la formación y sobre todo de resolver problemas porque muchas veces queremos hacer lo que nos gusta, a mí me gusta hacer no sé qué o imagínate que a mí me gusta hacer un curso de bla, 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 que si ese bla, bla, bla en realidad no tiene tanta demanda, pues qué más da, pues haces de blu, 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 igual también está muy bien, igual también sé mucho y puedo ayudar a más gente, ¿no? Pues es como lo mismo, es como buscar ese término medio entre lo que realmente sabemos bastante, lo suficiente como para enseñar y lo que nuestro entorno nos está demandando, que en este caso pues son el montonazo de gente que nos visita en el blog o la gente que nos sigue en las redes sociales o la gente que está suscrita a nuestra newsletter y con ese feedback y esa interacción pues ir, en nuestro caso, aportando un granito de arena dentro de lo que sabemos. Y en esto es lo que seguimos, en esto es lo que vamos a seguir y de esto era un poco esta reflexión que ahora estoy aquí en directo vía Facebook pero como decimos esto ahora lo vamos a subir a YouTube por lo cual habrá gente que esta misma reflexión la está viendo en YouTube y si la estás viendo en YouTube no olvides de suscribirte, darle a la campanita, dejar en los comentarios y si lo estás oyendo en podcast pues no olvides que tenemos muchísimos más podcasts en Estepe y Varno llevamos por más de 30 podcasts y seguiremos enredando por todos los frentes y en esta estrategia multicanal para intentar llegar dentro de nuestras posibilidades al mayor número de arquitectos y arquitectas y esto ha sido todo un placer aquí Lorenzo Varno de Estepe y Varno y para lo que queráis nos tenéis siempre a tiro de piedra a tiro de correo a tiro de tweet y sabéis que somos interactivos y que nos encanta saber más y que nos hagan